Bienvenidos a Doce Informa, yo soy Alexandra Torres Pérez. Una organización local acaba de donar varias ATVs y motocicletas ilegales de aquí, de Rorairen, a la República Dominicana. La Policía Nacional de allí van a usar esas motocicletas para patrullar sus calles y sus playas. Y yo hablé con el vicepresidente de esa organización, Luces y Sirenas, sobre su misión y lo que esperan cumplir aquí, en Rhode Island. Anteriormente, la ciudad de Providence destruía los ATVs y las bicicletas ilegales que oficiales confiscaban. Ellos andan en la calle radicalmente, haciendo lo que ellos quieran y todo eso, y eso preocupa mucho a la comunidad de allá de Estados Unidos. Pero miembros de la organización Luces y Sirenas pensaban que era un desperdicio. Nosotros tomamos la idea de que todos nos podemos ganar y mandarla para la República Dominicana para ayudar también para el patrullaje de allá, de las playas y de los caminos vecindales de allá de la República Dominicana. Sí. Eso es una, es una, es una, un win-win situation. Y después de más de un año, la organización pudo realizar esa idea, enviando 21 vehículos de Providence y Cranston a la Policía Nacional de la República Dominicana. Pero la misión de construir un puente entre la comunidad y oficiales continúa. Nosotros queremos que ellos entiendan la cultura dominicana y que, y que cuando ellos interactan allá por los dominicanos, ellos puedan entender la cultura y así mejorar las relaciones entre la comunidad, que no solamente dominicanos, todas las comunidades latinas. La organización está planificando varios eventos para mejorar esas relaciones y este fin de semana será el último juego comunitario de bochas donde ciudadanos pueden jugar con oficiales y tener una conversación sincera. Lo que nosotros queremos es que, que todos nosotros nos llevamos bien uno con el otro y nunca piense que nadie necesita a nadie. Todos nosotros necesitamos uno con el otro. Nunca piensa que tú puedes hacer la cosa sola y no es, y no es señal de, 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 de no ser hombre, preguntar por ayuda o cualquier cosa. Como les dije, los, los policías, los bomberos están ahí para ayudar al público. Y, y nosotros, nosotros queremos que los respetamos a ellos y claro que ellos nos respeten, nos respeten a nosotros también. Y ya, y, y todos vamos a trabajar por una comunidad, un, 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 una ciudad, un estado y un país mejor. Y para más noticias locales en español puedes visitar nuestra página de web 12informa.com. ¡Gracias!